Lorena Carinelli, bueno, se cierra un año y no de la mejor manera, ¿no? Que uno quisiera, por lo menos, cerrarlo, finalizarlo. Sí, lamentablemente, bueno, todo el mundo conoce lo que pasó en el ambiente del patín este sábado. Así que, bueno, decidimos suspender nuestro show, que era hoy y mañana. Lo pasamos para fines de febrero, porque, bueno, más allá de que no se pasó en nuestro club, nosotros estábamos ahí, teníamos un grupo, el grupo juvenil, que estaba en el lugar de Bahiense del Norte. Tanto Estefi como yo trabajamos en Bahiense del Norte y tenemos grupos de patinadores que les damos clases. Entonces, bueno, todo lo que pasó nos afecta de manera muy cercana. Y, bueno, a todo el ambiente del patín y creo que a todo el ambiente de los clubes en general, afecta mucho lo que pasó el sábado. Te pregunto, Lorena, ¿cómo, digamos, se cierra este año hoy con los chicos? Bueno, de una manera creo que no es la que ustedes están acostumbrados, ¿no? Pero, bueno, tenés que sacar fuerza de donde no tenés. Obviamente, y, bueno, la realidad es que, bueno, queríamos cerrar de alguna manera para que no quede inconcluso este año. Así que, bueno, decidimos hacer una merienda con juegos. Y, bueno, y trasladar todo para comenzar el año con nuestro show. Y, bueno, también más allá de la tragedia que sucedió en Bahiense, hay familias que todavía no tienen luz, que no tienen agua, que se les voló el techo, que están incomunicadas. Entonces, me parece que no es manera de hacer un show. Estamos con la cabeza en otros lados, ocupados de otras prioridades. Entonces, vemos que los chicos, bueno, están haciendo recreación, ¿se puede llamar? Sí, juntándonos y charlando y pasando un lindo momento para finalizar el año. Quiero preguntarte también, porque, bueno, tenés una comisión de apoyo que creo que es fundamental, ¿no? En todo. No solamente en este momento, sino también en lo que tiene que ver con el patín, lo competitivo, lo organizativo. Sí, la verdad que sí, la subcomisión, unos genios todos, que los papás que están siempre colaborando para llevar adelante la actividad, el club también, siempre dispuestos para ayudarnos. Y, bueno, a seguir, ahora hay que reconstruir lo anímico, reconstruir lo físico, reconstruir lo material y seguir para adelante. Lorena, van a tener un receso ahora, si bien el festival va a estar para febrero, ¿hasta cuándo va a ser, digamos, ese periodo de vacaciones que van a tener? Sí, nosotros mediados de enero ya comenzamos a entrenar con los chicos que están más avanzados y en febrero vamos a comenzar con la actividad de todos los grupos para preparar el show que va a ser el 23 y 24 de febrero. ¿La idea es, digamos, continuar con el mismo show o vas a tener que cambiarlo, la coreo? No, vamos a continuar porque ya lo teníamos todo preparado, estaba todo listo. Era solo unos dos o tres días más de entrenamiento. Pero, bueno, vamos a tratar de hacer más que nada para que las nenas tengan su cierre de año, que puedan estrenar su trajecito, su ilusión, el primer show que iban a participar. Y, bueno, más allá de todo eso, de que ahora no hay nada como para festejar, también creo que las nenas se merecen mostrar en pista lo que habían entrenado estos últimos meses. Lorena, lo último y agradeciendo, como siempre, la amabilidad y sobre todo en un momento muy particular que te toca vivir. Un mensaje para tus patinadores, patinadoras, para la comisión de Villamitre, para tus seguidores. Lorena Carinelli es sinónimo de patín en nuestra ciudad, pero sobre todo en Villamitre, ¿no? No, creo que hoy en día nos toca como patín de Bahía Blanca estar más unidos que nunca, apoyando a la gente que estuvo ahí, incluso al que no estuvo, porque Bahiense del Norte es para nosotros como un lugar de encuentro, porque el 90% de los torneos se hacen en esa pista, todos nos hemos sentado en esa tribuna, entonces para nosotros es muy fuerte lo que pasó y creo que tenemos que estar más unidos que nunca para salir adelante cada club, porque hubo otros clubes que perdieron sus pistas, sus estadios, entonces tenemos que estar más unidos para salir adelante y cada chico pueda encontrar de nuevo la felicidad de volver a entrar al club y volver a patinar y reconstruir esto que lamentablemente nos tocó vivir, un trago muy, muy amargo, pero bueno, no queda otra, la vida sigue y bueno, creo que no hay mejor honor a la gente que perdió la vida ahí que seguir disfrutando con este deporte que es tan lindo.